Bienvenidos a mi vídeo. Bueno, pues en este vídeo voy a hablar sobre Leandro Fernández de Moratín y en primer lugar contaré un poco de su biografía, luego nombraré algunas de sus obras más importantes, comentaré el argumento del sí de las niñas y finalmente pondré un fragmento de esta obra. Leandro Fernández de Moratín nació en Madrid en 1760. Cursó sus estudios en Valladolid y muy pronto comenzó a ser conocido. Al conseguir premios en certámenes poéticos. Recomendado por Jovillanos, en 1787 viajó a París en calidad de secretario del conde de Cabarrús. Leandro tomó contacto con la cultura francesa y empezaron a colar en él los principios de la Ilustración. Viajó durante cinco años por Europa y en 1797, cuando volvió a España, fue nombrado secretario de Interpretación de Lenguas. En 1808, Napoleón, que es el hombre este que veis aquí, se hizo con el gobierno de España y Moratín se declaró partidario de los franceses. La protección del rey Bonaparte le benefició, ya que fue nombrado bibliotecario mayor de la Real Biblioteca. Sin embargo, cuando las tropas francesas se retiraron, Moratín fue tachado de afrancesado, por lo que tuvo que huir de Madrid y más tarde, en 1818, de España. Murió en París en 1828. Ahora voy a hablar sobre sus obras más importantes. En primer lugar, tenemos Al viejo y la niña. Esta obra plantea el mismo problema que el sí de las niñas, y es el casar a chicas de 16-17 años con hombres muy mayores. Luego, La mojigata es una comedia en la que Leandro analiza el problema de la educación femenina en sus repercusiones sociales. Luego, El varón es una zarzuela que tiene lugar en Toledo. El sí de las niñas, que ahora hablaré de ella más detenidamente. Y La comedia nueva o El café, que es una crítica al drama elóico de su tiempo. En el sí de las niñas, Moratín critica una costumbre de su época, y era la de casar a jóvenes de 16-17 años con hombres muy mayores. Esta obra se divide en tres actos. En el primer acto, Doña Irene se encuentra en una delicada situación económica, y decide casar a su hija, Doña Paquita, de 16 años, con Don Diego, que es un hombre de 59 años y que es un hombre rico. Sin embargo, Doña Paquita ha conocido a un joven y se ha enamorado de él. Y ella piensa que se llama Don Félix de Toledo, pero en realidad luego descubre que va a ser el sobrino de Don Diego, que se llama Don Carlos. La acción se desarrolla en una posada de Alcada de Henares, en la que se han detenido hace noche. Casualmente, a esa misma posada llega Don Carlos, que ha recibido una carta de Doña Paquita, diciéndole que su madre pretende casarla, y ha acudido al rescate. En el segundo acto, Don Carlos manifiesta ya abiertamente su amor a Doña Paquita, y se dispone a actuar para impedir la boda. Sin embargo, descubre que con quien se va a casar Don Jean Paquita es su propio tío, al que debe obedecerle. Entonces, decide marcharse. En el tercer acto, Don Carlos acude a la venta de la posada esa misma noche, para explicar a Doña Paquita la situación de que en realidad es su tío. Y ya desde la calle, le arroja una carta hacia el interior de la habitación, pero Don Diego, que estaba despierto, ve la escena, encuentra la carta y descubre el amor entre los jóvenes. En una conversación sincera con Doña Paquita, esta le reconoce que se casa con él por obediencia, porque su madre la obliga y porque no tienen dinero. Don Diego, entonces, renuncia a su propio interés y le deja a su sobrino que se case con Doña Paquita. Monatín, al ser un dramaturgo del neoclasicismo, intenta poner en práctica una renovación del teatro. Y esto se refleja perfectamente en el sí de las niñas, con estas tres características. La primera es que respeta la regla de las tres unidades, y es que la acción ocurre en un mismo lugar, no hay varias acciones, simplemente se centra en una acción, y todo ocurre en el mismo día. La segunda característica es que en esta historia los espectadores pueden sentirse reflejados, y los personajes aparecen con sus virtudes, pero también con sus defectos. Y la última es que tiene una enseñanza moral y social, y es, como ya he dicho anteriormente, el casar a niñas muy jóvenes con hombres muy mayores. Los temas que trata Monatín en esta obra son dos principalmente, y uno es el problema de los matrimonios desiguales, y otro, la educación de los jóvenes, especialmente de las niñas, ya que tienen que obedecer ciegamente la voluntad de sus padres, en este caso la de la madre. Pero Monatín no se limita a criticar estos dos aspectos, sino que también, a través de este desenlace, propone un modelo de comportamiento sensato, es decir, que al final, Don Diego se da cuenta de que, si realmente la joven ama a otro chico, ¿por qué debería casarse con él es simplemente porque la obliga a su madre? Entonces propone ese modelo de comportamiento racional. Ahora voy a poner un fragmento de la obra de El sigue las niñas, y este trozo corresponde al final de la obra. Consolarla, jurarle de nuevo un amor eterno. Ir a Madrid, postrarle a sus pies, contarle lo ocurrido, y pedirle licencia para celebrar una boda. Si tú la quieres, yo también la quiero. ¿Es usted? Ella acaba de decirme que está dispuesta a obedecer a su madre y darme su mano. ¡Pues no, su corazón! ¿Qué dices? Digo que vuestra pertene celebrará sus bodas cuando guste, y que ella responderá como corresponde a su honor y a su virtud. Pero no le pregunte cuál es el motivo de su tristeza, porque yo seré la causa. ¿Qué verdad es eso? Debe ser ella, no puede verme aquí. ¿Queda usted conmigo? No, 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 no te vas. No, 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 no te vas. No me entiende, no puede verme. Trae en ese cuarto una sola mirada nuestra. ¡Ah, Jesús! ¿Qué te lo vientes, señor? ¡Grandísima picanora! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura exista, eh! ¡Vamos a matarla! ¡No, eso no! ¡Carlos! ¡Que nadie ha de ofenderle a mi presencia! ¡Carlos! ¿Y usted quién es? ¡Mi sobrino! ¡Este es de quien su hija está enamorada! ¡Separados y matarlos viene a ser lo mismo! ¡Carlos! ¡Abraza a tu mujer! Bueno, aquí acabo el vídeo y espero que os haya gustado.